La celebración en Jalasingo, Veracruz, el 24 de agosto se celebra al apóstol Bartolomé. Esta festividad tiene sus raíces en la época colonial y está vinculada a la evangelización de la región. A lo largo de los años ha evolucionado fusionando elementos de México y españoles. En medio de toda la festividad hay momentos de reflexión y devoción. La iglesia juega un papel central en la celebración, ofreciendo misas especiales a cientos de peregrinos que llegan caminando o en bicicletas desde poblados lejanos. En el archivo de la iglesia existen documentos muy antiguos, entre ellos unos llamados indulgencias. Los ciudadanos de la época de la colonia española procedían de varios lugares para conseguir una indulgencia. Esta actividad puede ser el origen de las peregrinaciones que llegan desde poblados lejanos de otros estados de México, como Puebla a Otlaxcala. Las personas que llegan se pueden quedar en la casa del peregrino. La ciudad tiene un clima lluvioso. La ciudad tiene un clima. La ciudad tiene un clima lluvioso, que es un clima lluvioso, una ciudad tromb konzor, una ciudad gilipollningen. La ciudad tiene un clima lluvioso, y lo Se realiza la danza de moros contra cristianos, esta danza tiene sus orígenes hace más de 500 años. Se realiza la danza de moros contra cristianos, esta danza tiene sus orígenes. Se realiza la danza de moros contra cristianos. Se realiza la danza de moros contra cristianos, esta danza de moros contra cristianos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues la danza de los santiagos tiene su origen en el occidente de Europa para ser específico la península ibérica que proviene de países como España, Portugal y Francia se da en la batalla de Clavijo en el año 742 d.C. cuando los musulmanes invaden espacios cristianos en este caso, espacios españoles y pues los cristianos, el pueblo español, se revela ante los musulmanes tuvieron diversas batallas, pero no podían derrotar a los musulmanes un día, Santiago Apóstol bajó del cielo montado en su caballo con el estandarte de la iglesia católica en esa batalla, que fue la batalla de Clavijo Santiago Apóstol ayudó a derrotar a los musulmanes en este caso, los moros, era el grupo de los musulmanes en este caso, nosotros representamos a los cristianos como los caínes y los santiaguitos, y los moros son los pilatos el rey pilato igual es rey pilatos de los moros y es lo que proviene, son dos batallas la primera batalla la pierden los cristianos en este caso los caínes es, en el primer día se hace lo que nosotros llamamos el caballito y en esa batalla la pierde el caín con el Santiago Mayor en el segundo día se hace lo que hoy hicimos, es la guerra posterior de la guerra se hace la matanza Santiago Mayor acaba con todos los moros y con el rey pilato la distancia de los santiagos, San Andrés Chucetelco, sección quinta, los lopes porque hay dos en ese barrio, pero pues ahora sí nosotros es la más longeva porque nosotros lleva alrededor de 164 años el cinturón debe acceder a su acceder a la tierra que se hace lo que yo viajaba que la tierra se hace lo que los niñas y en ese barrio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!